Muy buenas a todas y a todas, soy José Fuerte. En este vídeo vamos a repasar la defensa siciliana variante en dragón. De una de las líneas más agresivas que existen de la defensa siciliana y también más teórica, al ser tan aguda y con variantes tan concretas. Estas posiciones se caracterizan básicamente porque si las blancas quieren una partida de ataque total, pues deberán enrocar en largo. Para una partida de enroques opuestos y avalancha de peones hacia los enroques. Para ilustrar un poco esta variante, he elegido una partida del 2008 de Anand contra Magnus Karsing. Para los que todavía piensen que Magnus nunca ha atacado en su vida ni ha jugado líneas agresivas, pues más o menos esto es un poco la refutación, entre comillas. Por supuesto, Karsing también ha tenido una época de jugar muy agresivo. Lo que pasa es que como toda maduración es el recíptico, pues hay que pasar por los distintos procesos. Al que juega táctico, después que tiene una etapa más posicional y bueno, pues después ya desarrollarse como jugador. Magnus Karsing puede ser característica por su juego posicional y su increíble técnica en los finales. Vamos a ver esta partida en la que por anticiparos un poco, Magnus Karsing hace una novedad. Una variante un poco extraña o menos teórica de la dragón. Y ante esa novedad como Anand, pues remata brillantemente y fulminantemente al enroque de Magnus. Bueno, pues nada más, vamos a empezar y paso a paso iremos explicando un poco las líneas, los distintos finales y distintas posiciones. Después de 4, C5, Kf3, D6, D4, Kf6, Kf6, Kc3 y G6. Y aquí empieza la variante del dragón. Aquí las blancas tienen muchas jugadas. Pueden jugar tanto alfil e2 para enrocar en corto, alfil c4 también enroque en corto, f3. Quizás con idea de alfil e3 a b2, pudiendo transponer o alfil c4, dejando un poco en vilo. F4, esta sí tiene una idea de enrocar en corto. Y g3, para finchetar al alfil más posicional, un poco de simetría, los dos bien chetos. Igual como os podéis ver. La variante que ya os digo, más agresiva, que intenta luchar en roques opuestos y una partida de ataque, pues es alfil e3. Preparándolos para hacer dama d2 y enroque en lara. Después de alfil g7, finchetando al alfil. Aquí hay una línea con caballos e4, en vez de alfil g7. Esto es un error, atacando al alfil d3. Hay una línea muy parecida que vimos en otro vídeo de la variante nathor, en la que las negras sí jugaban caballos e4 y las blancas podían jugar alfil c1. Y después las negras volver a f6 e intentar repetir, o hacer que las blancas cambiaran de línea. Aquí las blancas tienen la jugada alfil b5. Y como veremos, pues catastróficamente para las negras, pues prácticamente pierden material, o prácticamente una pieza. Depende de la jugada. Si un error grave sería jugar alfil e7, porque después de la jugada dama por g4, el alfil d7 no puede capturar el caballo por la clavada del alfil. Entonces después de alfil b5, si jugamos caballo c6, pues después de caballo por c6, b por c6, alfil por c6, ya ganamos una calidad. Y bueno, con calidad ya tenemos ventaja. Entonces caballo g4 sería una muy mala jugada. Entonces después de alfil e3, alfil g7. Después de f3, para evitar ahora sí caballo g4, que es posible, caballo c6 o enroque, dama d2. Y después de enroque corto, aquí que empieza un poquito toda la distinta forma de enfocar la dragón, digamos. Una de ellas, la más... No natural, pero sí la más jugada, es alfil c4. Después de tanta teoría, tanta teoría y tantos estudios, se ha empezado a jugar un poco más la variante de enroque largo sin jugar alfil c4. Entonces aquí se ha jugado durante bastantes años en la élite este enroque. Con posiciones más de tipo de algunos finales complejos, de dama a cambio de varias piezas. O sacrificar a las negras un peón. O una calidad a cambio de contrajuego. Vamos a ver algunas de ellas. Todas son muy teóricas. Entonces yo solamente voy a reseñar un poco las líneas que son lineales y son bastante esforzadas. Y por si alguno tiene interés en profundizarlas, pues aquí tienen una referencia. Una de ellas es... Hay que jugar aquí d5, ¿no? Es decir, al no estar alfil c4, pues hay que aprovecharse y romper ya en el centro. Ya que tenemos suficientes piezas soportando el peón de d5, ¿no? El caballo f6 y la dama de d8, ¿no? Entonces, una de las líneas, pues, es por d5, ¿no? Después de caballo por d5, existe aquí una línea que es cambiando en c6 y jugando alfil d4, ¿no? Intentando cambiar poderoso alfil d7. Las negras lo evitan con e5 y después de alfil c5, aquí las negras juegan alfil e6. Aquí parece que las negras están dejando una calidad, pero no es nada recomendable hacer alfil por f8, ¿no? Porque después de dama por f8, las negras tienen contrajuego y compensación de sobra, ¿no? Primeramente se amenaza alfil h6 ganando a la dama y después de torre b8 las negras tienen un fuerte ataque. Entonces, esto alfil por f8 no se suele jugar. En la práctica, aquí se suele jugar caballo e4. Con muchísima teoría y os animo a que la mía. Otra variante después de d5 puede ser jugar re b1. Después de re b1 se come en d4 y se juega en la jugada intermedia e5, ¿no? Se podría comer en d4, pero e5 es más fuerte y se llega a lo que os decía antes, un final de dama a cambio de varias piezas mejor. Os lo explico un poco. La verdad es que es muy interesante. Después de e5 se juega el caballo f5 devolviendo la pieza, ¿no? Porque no hemos comido una pieza en d4. Después de e por f6, alfil por f6 y las blancas comen en d5. Y las negras realizan la sorprendente jugada dama por d5, no dama por caballo. Y después de dama por caballo el alfil de 3 queda desprotegido dando doblete a la B. Y después de un movimiento de dama comemos la torre después de dama por d1, alfiles 6. Y vemos que tenemos una torre y un alfil a cambio de la dama, ¿no? Torre alfil y peón a cambio de la dama. Este es un final muy interesante. Vemos como la pareja de alfiles ataca al peón, a los peones. Es decir, la mayoría del flanco de dama no va a poder ser efectiva porque tenemos los dos alfiles apuntando y la columna C de la negra está semiabierta. Es decir, que muy probablemente nos pueden atacar si intentamos avanzar esos peones. Entonces, esto es un final muy interesante. Otra posible línea después de e5. Puede ser caballo por c6, después de e por d6, e por d5, caballo por d5, cambiamos en d5, c por, dama por d5 y dama por d7. Aquí parece que nos estamos dejando la torre de a8, pero no. Después de dama por a8, alfil f5, amenazamos mate en c2 y la dama de a8, ¿no? Y no hay más remedio que capturar la torre de c8 y se llega a otro final desequilibrado, ¿no? Es dos torres a cambio de la dama, ¿no? Dos torres y un peón, ¿no? A cambio de la dama. Otro final muy interesante. Vemos igualmente que la pareja de alfiles de las negras, pues muy poderosa, ¿no? Y ataca al enroque, ¿no? Es decir, que la mayoría de tres peones contra uno del flanco de dama no va a ser fácilmente efectiva, ya que entre la dama y los dos alfiles, pues nos pueden crear ataques muy poderosos, ¿no? Y la última línea contra el enroque en corto que podemos jugar a la blanca es dama y 1, ¿no? Que esta sí yo la he jugado alguna vez. Y, bueno, se llega a la posición de doble filo, ¿no? De ataque al enroque opuesto. Y la verdad es que es bastante interesante, ¿no? La mejor jugada aquí de las negras es ocupar el centro con e5 y después de cada b por d5, b por d5, e por d5. Y aquí la jugada buena es caballo por d5, no peón por d5, ya que después de alfil c4 no nos pueden comer el alfil porque la torre está haciendo rayos x sobre el peón de d5 y castrolería por la dama, ¿no? Y aquí una jugada como d4 no nos sirve por alfil g5, ¿no? Y, bueno, pues entonces hay que comer de caballo y después alfil c4. No se puede comer el alfil d6 por la cabada sobre la dama. Alfil e6 y caballo e4. Y también una posición muy interesante. Vemos que tenemos la casilla c5, ¿no? Para poner un alfil y un caballo. Las negras tienen un caballo e5 muy fuerte. La columna b semiabierta, ¿no? Y, bueno, quizás la dama blanca puede ir a g3, en algunos casos en h4, el caballo puede saltar g5. Una posición muy interesante para los dos bandas, ¿no? Estas son más o menos las cuatro líneas contra la variante de Enroque, ¿no? Sin alfil c4. Ahora vamos a ver que la principal de todas, que es con alfil c4, que es la más agresiva, ¿no? Después de alfil d4, las negras hacen alfil d7 para poner la torre en c8. Después de alfil b3 o enroque en largo, eso es diferente porque vamos a tener que hacerla después de torre c8. Enroque, de la otra forma sería enroque en largo, torre c8. Y habría que mover alfil porque si, por ejemplo, aquí una jugada con h4 no sería buena por caballo por d4. Y el alfil de c4 quedaría indefenso, ¿no? Y si dama por d4, pues nos harían algún tipo de descubierta con el caballo de f6. Por ejemplo, caballo g4, ¿no? Capturándonos el alfil de 3. Después de caballo g4. Tenemos que, y la dama está sobrecargada. Porque tiene que defender el alfil de e3 y el de c4, ¿no? Y no sería posible. Por lo tanto, alfil b3, profiláctica, torre c8 enroque en largo. Y caballo e5, ¿no? Y aquí hay varias formas de intentar jugar con las blancas. Aquí Anan elige rey b1. También está la posible h4. Caballo e5 es muy interesante para llevarlo a c4, ¿no? Una casilla muy buena, ¿no? En estas posiciones, este caballo se cambia por alfil de b3. Ya que el alfil de b3 tiene un rol de ataque muy importante sobre el rey negro, ¿no? Es decir, el alfil de b3 hay que intentar eliminarlo, ¿no? Y la mejor forma de eliminarlo es llevar un caballo a c4 para que las blancas tengan que intercambiarlo. Porque el alfil de e3 no se puede cambiar por ninguna pieza. No sé que no sea por el alfil de e7. Porque el alfil de e7 es la mejor pieza del tablero. Es decir, este alfil vale como una torre, ¿no? Porque defiende el fianchetto y ataca sobre todo a la diagonal. Es decir, que después de caballo e5, algunos planes son, por ejemplo, h4. H4 amenazando h5 y h6 o h5 y h por g6. Es decir, que la gente tiene que jugar h5, ¿no? Para ese avance de peones. Y una línea, la línea principal es alfil g5. Para jugar g4. Y cuando h por g4, f4. Y este alfil lo que hace es clava la dama de d8. También para posibles alfil por f6 y caballo d5. Y después una jugada como torre f5. Defendiendo el peón de h5. En muchas líneas muy importantes. Este torre f5 no es nada obvio. Pero la verdad es que es muy importante. Tanto defensivamente como para doblar las torres. Y para defender el peón de h5. O si el alfil de g5 se queda clavado. También para defender el caballo d5. Tiene multitud de roles. Aparte de defender el avance de b5. La jugada torre f5 es muy buena. Y por ejemplo, como rey b1. Pues las negras continuarían con b5. G4. A5. G por h5. A4. Ya veis que es una partida totalmente de doble filo. Cada... Cada bando pues avanza sus peones. Para intentar pues llegar primero. Intentar dar mate. Casi siempre en el roque opuesto. Se dice que el que primero llega. Gana. El que llega. Pues con suficientes efectivos. Si ataquemos con pocas piezas. Pues no podemos dar mate. Después de a4. Pues h6. Y alfil h8. Pues esto es la línea más teórica. La podéis revisar. Y hay muchas partidas. Y... Y todo es muy entretenido. Otra posible línea. Después de caballo d5. Es jugar g4. Que es otro plan. Distinto. G4. Es con la idea de... Cuando juguemos h4. Si h5. Pues quizá comer en h5. O un posible g5. Y desplazar el caballo. De f6. ¿No? Hacia... Hacia una casilla. Pues peor. ¿No? Quizá h5. O e8. Aquí el plan normal de las negras. Es jugar caballo c4. Y después de la captura. Alfil. Aquí una mala jugada. Por ejemplo. Para que veáis. Pues los posibles... Chances tácticos. Que tienen las negras siempre. Hay que tener mucho cuidado. Pues si por ejemplo. Aquí las blancas. Quieren intentar cambiar el alfil de g7. Aquí por ejemplo. Hay una jugada como caballo por e4. Atacando el caballo de d4. Con dos piezas. La torre y el alfil. Y después de... La captura del caballo. Porque nos están atacando la dama. Pues viene torre por e4. ¿No? Y como dama de 3 por ejemplo. Pues dama b6. Si amenaza torre por d1. Hacke. Si por ejemplo. Alfil por e7. Torre por d1. Hacke. Y la dama de e3. Estaría colgando. Es decir. Aquí habría que tomar. El d4. Y después de alfil por d4. Las negras tendrían. Una clara ventaja. Esta es otra posible línea. Bueno. Continuamos con la partida. Anan aquí jugó re b1. Una jugada profilástica. Es decir. Se quita de la columna semiabierta c. Se pone una mejor casilla. Y se quita de cualquier posible tema. En esta diagonal. En la diagonal c1. H6. Y aquí. Mas no juega a6. ¿Vale? Esta no es la jugada principal. Es una jugada secundaria. Aquí los planes más típicos. O con caballo c4. Después de alfil por torre por. Una posición muy normal. También la jugada torre 8. Es una jugada un poco de espera. Para ver si las flancas juegan h4. G4. Intentan alfil h6. Aquí por ejemplo. Una jugada típica. H4. H5. Y alfil h6. Por ejemplo. Pero mas no juega a6. Parece un par un poco lento. Porque. Hemos visto que en la línea anterior. Si las negras jugaban. Con torre c5. B5 era posible directamente. Es decir. Quizás llegaríamos antes. Y ahorraríamos algún tiempo. Porque. Quizás a6. B5. Pues podemos perder. Puede ser algo más lento. Entonces después de a6. Las flancas rápidamente. Avanzan al peón de h. Buscan ya la ruptura. H5. Las negras la habitan. Con h5. Y aquí las blancas. Pues tienen varias opciones. Podríamos haber elegido. Alfil h6. Y después de caballo c4. Alfil por torre por. Cambian g7. Y torre h1. Esto es quizás. Una forma más posicional. De jugar.